PIELAGO Y SUS AMIGOS A la Cueva del Llano, a las Dunas de Corralejo, Betancuria, a la Isla de Lobos y a disfrutar de todas las playas de la isla. Son tantas y tan maravillosas que podemos estar días y días bañándonos y tomando el sol. ¡Uh! Y yo haré surf hasta que no pueda más. ¡Qué gran plan, Nico! Me voy a encerar mi tabla ahora mismo. ¡Espera, Archie! PIELAGO ha mandado un mensaje. Quedamos frente al cabildo. Las ballenas nos han acompañado hasta el puerto. ¡Oh! ¿Ha enviado este dibujo con las ballenas y el delfín? Pues venga, no perdamos más tiempo. ¡Hola, Pielago! ¿Te acuerdas de la adivinanza que nos mandaste? Nos recordaba que las islas tienen un patrimonio importante y que los cabildos se encargan de su gestión y mantenimiento. Ya verán, les llevaré a mi playa secreta. ¡Menudas olas! ¡Wow!